... Adriana Torrevejano, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida por fin a tu caja de música. Muchas gracias. Una caja de música esperadísima por todo nuestro equipo y por sobre todo la gente que te sigue, que es mucha, a través de Twitter. Creo que en el Follower Friday y este famoso eres del top ten siempre de las recomendaciones de la gente que te seguimos en Twitter. No sé qué digo eso. Felicidades. Bueno, vamos a intentar conocerte, pero conocerte de verdad. Quien hay de ese maravilloso personaje que haces en Tierra de Lobos. Pero es que no solo has hecho Tierra de Lobos, has hecho muchísimas cosas. Y hoy vamos a intentar averiguarlas. Tenemos una pregunta talismán, que si has visto la caja de música de Elisa, sabes que es siempre la primera pregunta de la caja de música. En tu caso, más aún, has hecho muchísimas entrevistas de mucha tipología, te han hecho muchas preguntas, pero tenemos la sensación de que siempre los artistas tenéis como algo pendiente o algo que os gustaría que os preguntaran o contar. ¿Qué te gustaría que hoy no nos olvidáramos a la hora de realizar o abrir tu caja de música? Pues refiriéndome a lo que Elisa dijo también, estoy un poco de acuerdo con ella. Realmente siempre nos preguntan, o si te paran por la calle o lo que sea, lo maravilloso que es esto y lo fácil que parece desde fuera. O sea, como un hobby, como dinero fácil incluso, con mucha accesibilidad y todo. Y no se dan cuenta, y me gustaría que se quedara reflejado, lo difícil y los sacrificios que tienes que hacer por estar en lo que te gusta, como en todas las profesiones. Y lo difícil que es permanecer y poder trabajar en esto. O sea, que hay que, o sea, si por ejemplo en mi caso, pues tienes que sacrificar muchas cosas y no es tan fácil como parece, ni tan millonario como parece, ni todo lo que se piensa de lo que somos. Bueno, en tu caso, una actriz joven de ya un cierto recorrido profesional, te ha costado especialmente, sobre todo en los tiempos que vivimos, lo llamamos la cultura en el sublujo, ¿no? ¿Hasta qué grado se está llegando a afectar? Tú ya eres un talento ya reconocido, ¿no? Hasta cierto punto. Pero ¿se está costando más allá, es decir, seguir creciendo profesionalmente con estos tiempos de crisis tan complicados en el teatro, que es una de las asignaturas pendientes, ¿no? Que podíamos decir, incluso el cine. Pues tal y como están las cosas, está difícil trabajar. Y salen muy pocas cosas y lo que sale, pues hay tantos actores en el paro que te puede tocar o no te puede tocar. Y el hecho de que tengas trabajo ahora, aunque sea poquito, se agradece muy bien. Porque los actores normalmente, casi todos, tenemos que estar haciendo cosas constantemente. Porque si no nos sentimos inútiles o ya sea cursos o algo, pero tenemos que hacer cosas. Y el que te den ahora, como están las cosas, algo de trabajo, está muy bien. Mira, lo que hemos visto y es digno de mención en ti son personajes, más este último, ¿no? Tierra de Lobos, donde la carga emocional, de intensidad, de incluso excesivo dramatismo en algunos momentos, casi sobrecargan tu personaje, ¿no? Decía alguien en Twitter, te hacen sufrir demasiado. Pero también has hecho reír y tienes una sonrisa preciosa. Para una actriz, ¿qué es más complicado? ¿Hacer reír o hacer llorar? Hacer reír. Siempre más complicado. Porque hacer llorar, a ver, hacer reír es muy difícil porque necesitas un muy buen guión. Y eso es difícil a veces, encontrar un buen guión que te lleve ya simplemente a eso y entrar en ese ritmo para hacer reír. Pero hacer llorar tiene su complicidad, o sea, su manera complicada de hacerlo, pero puede ser más fácil llegar al espectador. La gente encuentra más rápido su emoción para llorar que para reír. O sea, normalmente la gente, si lloras es... no sé cómo decírtelo. Si te veo yo ahora mismo llorar, me moverías a mis cosas. Si te veo reír, es normal. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, hacer llorar, yo creo que está más dentro de lo normal. La gente está más familiarizada con las desgracias, por mal que parezca. Pero la gente se deja llevar y yo creo que puede ser más fácil. Bueno, pues desde que hemos anunciado esta mañana que nos visitarías, ha sido un aluvión de preguntas que han llegado al correo electrónico. Pero una nos ha hecho especial gracia, porque dicen de ti que eres una persona tremendamente divertida. Me he olvidado haber dicho eso. Con muchísimo sentido de humor, luego te lo digo. Pero preguntan si te atreverías con un monólogo y con el club de la comedia. Ostras, tengo muchos amigos que han dicho eso y me encantaría hacerlo. Pero yo creo que tiene mucha dificultad eso. Porque aparte que me han dicho que tienes muy poquito tiempo para preparártelo, salir ahí en un escenario tú sola con un monólogo es muy difícil. Y sería un reto para mí. Mira, hemos tenido, bajo mi punto de vista, los dos grandes Fernandos. El otro no nos acompaña, Fernando Fernández Gómez, pero tuvimos a Fernando Tejero y a Fernando Guillén Cuervo. Que el uno completó la frase del otro sobre vuestra profesión. Fernando Tejero dijo que erais, o sois, todos los que os dedicáis a esto, que sois grandes mentirosos que convertís mentiras en grandes verdades. Y el otro día, el gran Fernando Guillén Cuervo la tocó un poquito la frase y dijo que sois grandes ficcionadores que convertís ficciones en grandes verdades. ¿En qué punto te quedas de los dos? Yo creo que somos ficcionadores, ¿no? Nos dan algo, una historia sea real o no, y la hacemos verdad. Con nuestros personajes y la moldamos y la gente se piensa que es verdad. Y eso es lo bonito de este trabajo. También la otra frase, o sea, hacer realidad lo que es mentira. O sea, porque realmente es una gran mentira todo. No sentimos nada de lo que mostramos y eso puede ser un poco frío por nuestra profesión, pero es lo bonito de ello. También en esa misma caja de música, Fernando nos dejó una anécdota maravillosa y es tras su participación en Los Lunes al Sol. Tenía una escena maravillosa con Javier Bardem, que por razones de montaje, metraje o como quieras llamarlo, pues no vio la luz nunca. En tu caso, aunque la carrera cinematográfica aún está por ir andando pasos fuertes, ¿hay alguna escena que hayas hecho en televisión, o en los cortos incluso, que has participado, que te hubiera gustado que hubiera visto a la luz y que al final por montaje no se vio? Pues pensando en lo último que ha sido Tierra de Lobos, sí que hubo una secuencia completa mía que se cortó. O sea, que no se llegó a emitir. Me molesta un poquito. Pero porque tiene su significado y sin por qué. Pero yo no lo sabes, porque nunca te lo dicen. Estaba yo en casa viendo el capítulo y de repente digo, ostras, me falta algo, porque eso daba por hecho otras cosas que pasaban después, que luego la gente no se da cuenta. Pero claro, a mí eso me ayudó a seguir con la evolución del personaje en ese capítulo y no se vio. Entonces me quedé como, ¿por qué? Llamé al director, me lo aclararon y tenían sus motivos y estaba a favor de ellos. Pero me chocó. También en otras secuencias, he tenido secuencias también con Berta. No se han anulgado, pero ha habido revuelo entre nuestra trama y algunas frases que nos decíamos sí que se han suprimido. Bien, en esa misma línea no vamos a caer en el error porque no nos vas a contestar. De cuándo, cuándo, dime cuándo, 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 porque eso solo lo sabe Mediaset. Pero vamos a buscar una razón para que cuando ese cuándo llegue, veamos Tierra de Lobos. Se ha anunciado que el barco empieza la semana que viene, Imperium ha sido una muestra de talento absoluto porque ha sido una serie maravillosa. Esperemos que continúe. Cuéntame, se está rodando. Pero vosotros estáis ahí, ahí pendientes. Es nuestra pregunta, eslogan. ¿Por qué? Cuando comience el ban... Eh, perdón, Tierra de Lobos. Sí. Tenemos que ver Tierra de Lobos. Vamos a hacer un eslogan en 140 caracteres, el eslogan Tweet. ¿Por qué hay que ver Tierra de Lobos cuando Mediaset estime oportuno? Pues yo creo que hay que ver Tierra de Lobos. Esto no me está dentro de Tweet, pues si no me cabe. Venga, un Tweeted, un Tweeted de estos largos. Vale, vale, mejor. Un Tweetlonger. Porque lo que me gusta a mí hablar, creo que hay que verla porque esta temporada entra en gente bastante interesante, nuevos personajes como en la segunda. Creo que se centran en otras cosas. Los personajes van a llegar a más extremos de los que hemos llegado. Que ya te digo, que Isabel, la pobrecita, les van a exprimir mucho más. Va a cambiar mucho las relaciones de todos y las relaciones de todos entre todos. ¿Y qué más te puedo decir? Pues hay más amor, hay más llanto, hay más tierra de lobos. Y yo creo que ya es necesario que se estrene porque, igual que los espectadores, nosotros estamos con ganas de verlo porque lo rodamos hace casi ya un año. Y es necesario también para nosotros ver el trabajo hecho. Bueno, habéis hecho una cosa muy curiosa entre ayer y antes de ayer, si no me equivoco, y era intentar hacer trending topic. Es que los seguidores son maravillosos. ¿Crees que una de las grandes fuerzas de Tierra de Lobos ha sido precisamente su fuerza a través de internet? Y además hay una estadística muy curiosa. Por naturaleza, normalmente se dice que estadísticamente las mujeres son las que más ficción ven. Pero en Tierra de Lobos pasa absolutamente lo contrario. Hay una fuerza tremenda de hombres que les gusta la serie, ¿no? Por la trama, por lo que fuera. ¿Os dais cuenta de la fuerza que tenéis a través de las redes sociales? Sí. O sea, yo tampoco he podido comprobar mucho lo de los hombres porque realmente a mí solo me escriben mujeres. En el Twitter. Pero algún hombre hay y me preguntan todos por la serie y sobre todo por historias hasta el amor. Pero sobre todo la acción de la serie. Perfecto. Hay una frase maravillosa que te hemos leído en tu Twitter, que está si quiero... Y en muchas entrevistas. Es una palabra que parece que llevas escrita a fuego. Sí. Que dice que lo peor de tu profesión o de vuestra profesión es esperar. Sí. De los capítulos que quedan pendientes de estrenarse, ¿vale? Ahora esperemos que pronto en Telecinco. ¿Qué podemos esperar de ti? Me explico. No en la trama, sino cómo consideras que tú has evolucionado profesionalmente en esta trama que queda al final. ¿Qué ha exigido de ti? Te lo voy a poder explicar muy poco porque... Para no desvelemos la trama, no fastidiemos. Eso que te iba a decir. Yo creo que he aprendido mucho también porque mi trama ha cambiado y eso conlleva a cambiar con actores. Entonces estoy trabajando ahora con otros actores en la tercera. Porque bueno, ya se sabe que Isabel la van a casar, etc. Eso ya se sabe. Entonces he trabajado con otros actores en las nuevas tramas y siempre eso te ayuda a aprender y a evolucionar con tu personaje. Y sobre todo lo interesante, muchas veces trabajamos un personaje y como siempre hablamos con los mismos, pues siempre tienes las mismas cosas, ¿no? Y cuando te meten a otro personaje, inevitablemente ya tu personaje hablando con ese otro ya es distinto. Porque ya le habla de una forma, ya lo recibe ella de otra forma. Entonces siempre te puedes mostrar muy distinta ante un personaje o ante otro. Entonces al haberme cambiado a personajes, pues hay otra Isabel. Y eso se van a dar cuenta. Porque cambia mucho en su aspecto y en su forma de ser y de ver la vida. ¿Has participado en series de ficción de mayor o menor éxito a través de Cher? Tierra de Logos tuvo un inicio titubeante, pero luego se sostuvo muy bien. Pero Adriana Torreveja, ¿no se creen los Shers de televisión realmente? Ese que yo conozco a alguien, que conoce otro álbum, que tiene el aparatito, le da el ok y parece ser que me ven. Yo no he visto ningún audímetro. Así que no lo creo. ¿Podría ser las redes sociales una manera de medir ahora ese audímetro social que dicen que existe? Tampoco. No. No, porque igual más adelante, dentro de unos años, igual. Pero ahora mismo yo creo que no. No, porque no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Y a mí me paran señoras en la calle. De hecho, viniendo aquí, estaban saliendo el portal por mi casa y me ha parado un señor de unos 70 años. Y me ha dicho, ¿cuándo venís, eh? Que estoy esperando, Tierra de Lobos. O sea, que ese señor no tiene Twitter, por ejemplo. Entonces yo creo que hay mucha gente que... Bueno, sí, ¿quién sabe? Yo creo que no. Hay mucha gente que nos sigue y que no tiene Twitter ni acceso. O sea, que no creo que sería una buena forma de mirar la audiencia. Bueno, los audímetros... Mucho menos. Eran, si no recuerdo, unos 16.000, así que representativo... Sí, pero yo... Igual decir que hasta que no lo vea no me lo crea tampoco es una forma, ¿no? Pero no sé. Creo que hay muchas series que merecían estar y no están. Igual que otras que no merecen estar y están. Entonces... Ahí vamos. Ahí vamos. Vale. ¿Me ha levantado o qué? Gran Hotel, la que se avecina, Cuéntame, Imperium, vosotros, con el culo al aire... Ha llegado la hora ya de que se reconozca el sitio que se merece la ficción española. Es decir, se está haciendo... Además, se está abandonando un poco esta sitcom, ¿no? Aquello de Siete Vidas. Recurrir un poquito... Aida sigue siendo un poquito heredera de aquello, ¿no? Pero Imperium, la factura de Imperium, de Gran Hotel, vosotros mismos, se está abandonando un poquito, se está evolucionando a una serie de... A una ficción española de mucho más calidad, de mucha más factura, de mucha más exigencia. Cuidado, porque Imperium ha exigido bastante, ¿no? No creo que tengamos que perder esa sitcom. O sea, yo creo que está muy bien la tele... O sea, la ficción española está muy bien. Y está muy bien que hagamos sitcoms, y está muy bien que hagamos series como Imperium o como Tierra de Lobos, que tengan calidad para acercarse más al cine. Porque realmente ya las series de ahora, en gran parte, es cine. O sea, la calidad que tenemos en la tele es brutal. Y si ya la puedes ver en HD, maravilloso. Y si ya tienes una tele gigante, genial. Pero las sitcoms también están muy bien. Y creo que son necesarias también. Y tienen mucho tirón.